Hola chica, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel Mira, hoy estoy grabando de esta guisa porque estoy en una mesita y vengo a enseñar una escomprita poca que hice en el bazar de aquí de huelca de almería porque la verdad es que no tenían casi nada fui a otro que hay un poquito más allá y tampoco y entonces pues me traje de lo que a mí me hacía falta bueno pues unas poquitas de cosas que yo vengo a enseñar ahora a ver que las voy a poner aquí para que las veáis tengo una cosita que es de mercadona que es este esmalte de uñas de neón que la verdad es que puede ser que sí que me pinten la uña pero no lo he escogido para para el crack vale para fondo y tal que me gusta mucho cómo quedan los esmaltes con purpurina con estrellitas quedan muy bonitas en el bazar pues mira compré este rollo de cordón de 6 milímetros trae 3 metros y me parece que al final no me van a valer pero bueno algo haremos con ellos compré esta otra que ésta me costó 1.75 esta no ha dicho el precio porque no lo no lo tiene veis que no tiene no tiene el precio esta que de un milímetro fije de 6 a un milímetro esta tiene dice que tiene yo leo aquí más menos 115 metros pero no sé si lo voy a hacer con este o lo voy a hacer este creo que no porque no me entra tiene que ser con algo así y compré este que es más gordito que me costó 1 90 y este pues pondré a los metros pero ya no ves tres metros tres milímetros y los metros mira está arrancado aquí y no lo no no aquí está y no logro verlo me costó 1 90 todo esto del bazar también deciros que mira esta es blanca esta es un poquito marfil y esta es tostado tostado total en comparación pues compré estos tres que más compré en el bazar estas bolitas compré dos me costaron a 85 céntimos y cogí estas dos bolitas es que no veo lo que graba el vídeo pero bueno estas dos bolitas voy a hacer una prueba voy a ver si lo puedo dar en la vuelta al vídeo y mira por arriba lo que graba estas dos que son muy chulas también me gustaron para hacer chupachuy cosas de esas yo iba buscando esto en plateado antes había por todos los bazar a vídeo y por haber bueno por ahora lo hay en todos los colores menos en plateado encontré esta que era la única que quedaba en dorado mira la cabeza es de chincheta vamos que es plana nos lleva el ganchito y me mide cinco centímetros de largo que de longitud y esto es lo que compré como no pone el precio tampoco se lo que me costó pero creo que fueron 0 con 90 y en otro bazar que estaba enfrente con 3 está pero en plata nada igual tipo chincheta 60 céntimos y no pone cuántas piezas trae tampoco está bueno pues este que yo lo vea está de uve store mira compré dos dos de cordoncillos que cree que había comprado uno compré dos y también compré los bolones con esto con las madridas que ya vienen y ya vienen hechos porque valían a unos 50 y digo mira yo me voy a la manta a la cabeza los compro estos dos para ponérselo al final de lo que yo quiero hacer y entonces compré estos que son de color como parecido a esto de parecido la verdad es que es bastante parecido pues esto fue lo que encontré en los bazares porque no encontré así nada más nada más si ahora os voy a enseñar que me ha llegado un paquete de rocío de maestra nada que le cogí unas cosillas y yo la voy a enseñar por si tenéis interés sobre todo en ver los papeles vale porque como nada que vemos la portada y de lejos pues digo bueno lo enseño también le compré te mira le compré te porque rocío vende te y tiene unos que es muy muy bueno la verdad es que hay yo soy forofa del de buenas tardes y el de de olón de locotón y naranja ya lo he dicho varias veces pero por si alguien es nuevo voy a levantar un poquito esto porque ya sí estoy súper incómodo así porque me vaya a ver las piernas las carnes que ya cuando tenga que enseñar quiero decir para otras veces que enseñar más productos mirar este que es el té de melocotón y naranja que está rico no lo siguiente y este de buenas tardes que también está muy bueno y vuelen bueno te huele cuando la vez que hace un té te vuelen la cocina fenomenal pues éste estas dos infusiones ya sé que no es de crack pero como viene en el pedido también luego os lo enseñé y después rocío me dijo mira me acaban de llegar nuevo te voy a mandar unas cuantas muestras para que las pruebes digo vale yo también le compré una que era de buenas noches aquí está dulces de este este lleva melisa semillas de fenogreco y nojo manzana pasiflora aroma natural de vainilla roibo roibos verdes aceite de naranja flores de lavanda piel de naranja de naranja tonka y caléndula dice que todo procede de cultivo ecológico este no lo he probado esto no puedo hablar porque no lo he probado pero para ir a la cama así relajadita y tal y ahora que con las calores que vienen para dormir hay que contra la postura y ahora pues voy a enseñar la muestrecita que se ha vuelto loca esta mujer me ha mandado guau mira luna llena con roibo todo son ecológico este roibo con limón este roibo colpa no me digáis que no parece que estoy sacando nueva colección roibo colores de primavera este roibo y vainilla a mí que la vainilla no me hace mucha gracia este roibo chai y esta es una de manzanilla que bueno y cuando las pruebe pues ya os iré diciendo porque la verdad es que están buenísimos no ha habido un té que yo diga este no quizá a lo mejor el de vainilla no me haga mucha gracia pero como no lo he probado no nos vamos a poner parche antes de que nos salga el grano y ahora ya que me hago de cosas de scrap voy a quitarlos los peces los voy a poner aquí debajo y os voy a enseñar lo que descrame tiene ha salido nueva colección de grafic 45 y he cogido una de 20 por 20 porque la de 12 por 12 se me escapaba un poco de las manos y he pedido la que tiene básico aunque también traerá algún que otro dibujo grande y es de grafic porque ya sabéis que a mí me encanta grafic y entonces pues mira os la enseño está el cartoncillo de la plantada que se puede aprovechar porque en matizote mira aquí hay la parte de atrás de esta etiqueta que son muy muy bonitas muy verde verde y rosa muy muy bonita parecen fresa parece una colección una colección de fresa y trae una dos tres hojas de cara a ver si es que hace un montón de tiempo que no hago ningún álbum a ver si me animo y hago un álbum mira esta de flores así y por aquí de flores así sabéis que se me mueve el cartoncillo del que tengo puesto ya el ventilador mira es muy bonita es esta que son parece una sandía fotografiada de cerca y con las pepitas muy rojo y por detrás se pueden recortar y o se pueden poner así pues esta también hay tres así que podemos elegir derecha o sea boca arriba o boca abajo mira esta que es una igual una sandía desde cerca y esta en la parte de atrás que son tajadita de sandía que ahora ya apetece es que se me mueve yo no lo estoy moviendo es el ventilador y es muy chula tenemos este que es por aquí un bici en verde un verde muy campestre y por detrás bicicleta sandía globo aerostático veis os repito que es de 20 por 20 porque la de 12 x 12 y la verdad es que ya chiquillo que te va a ahogar aquí el dar que se va a ahogar mirad estas que son hojitas verdes muy muy bonita y por detrás mira es muy bonita también es muy bonita me encanta esta que es preciosa también un bici al 10 en rojo y blanco es muy bonito y por delante así que son tajaditas de sandía que me parece muy bonita está un clásico de grafi que hace este tipo de papeles y por detrás así mirad qué bonito creo que es muy muy bonito pues también trae tres y creo que con ésta ya hemos terminado la colección bueno esto es en cuanto a papeles y ya os digo que son los de 20 x 20 porque los de 12 x 12 pues los dibujos son más grandes y bueno pero qué es lo que he hecho pues en vez de comprarme yo creo que esto eran los básicos entonces me de comprarme los los que traen los dibujos grandote y tal pues me he comprado esto y después mirad me he comprado esto que son los chisbol o los efímeras yo no sé cómo le llaman estos chisbol veis son estos que cuántos traen pues no no ponen si trae 30 pies 30 piezas 30 piezas y entonces de los papeles que os he enseñado antes son de cartón durito pues las piezas más significativas ven traen sentimientos mira lo voy a ver al revés no sé por qué ahora el móvil está del revés este mini tag con sentimiento otro tag mira esto que son flores este que pone sonríe sonría o sonrisa es miles sonrían no en plural no sé no sé cómo si no sé inglés como ya sabe cómo se forman los plurales este que también tiene sentimiento mira esto es un marquito de fotos de de sandía otro tag con otro sentimiento que pone happiness is cool water melón este bueno ahora se han puesto los vecinos aquí a cacarear a grito pelado sentimiento otro otro tag este es igual que este no que creí que eran iguales pero no veis otro este es una etiqueta es que como cierra el balcón me me va a dar se han puesto ahora a cacarear y yo a grito pelado porque el otro estarlo de toda la cuenta bueno mira este que también trae el sentimiento este que pone dulce la vida es dulce pone este otro que aquí ya hay que traducirlo este otro que son don marco y un tag que pone en joy life en joy life este todo ya disfruta tu vida este otro que viene con la otro tag que viene con la sandía la bicicleta vale a ver lo enseño otro marco de fotos que se habrá salido alguno mira es este que se habrá salido de alguno por o bien es suelto no nos aquí hay dos marcos de fotos y un y un sentimiento mirad de este es uno este el sentimiento y aquí hay otro viene esta clase de taja también que me gusta mucho este bueno pues no lo sé porque tiene por los dos lados como un adornito a ver este con el globo arostático y el sentimiento en el globo este es de flores y este son mira dos marcos no son tan grandes una cesta con manzana roja y dos marquitos de fotos son muy bonitos y por último enseñaros que viene este tag o con sentimiento así en horizontal y este marco de fotos entonces para cumplimentar aquella la colección que os he enseñado pues tengo los chip boas que son gorditos y ahora digo anda pues porque no tengo así algunas imágenes son muy muy gorditas muchas veces como son tan gorditas te dan volumen al trabajo y hay veces que sí que te lo pide el trabajo pero hay otras veces que tú dices uy si ya no le puedo meter volumen porque se me va a romper o lo estoy machacando a cosas de estas entonces que he hecho me he pedido ahora la enseño entonces me he pedido que yo me quería que era rubón pero no son pegas son pegatinas y vienen por así por detrás vez os lo pongo así para que lo veáis vienen de todos vienen tiras y mentadas estas son adhesivas y vienen figuras bien sentimientos mira y por aquí veis no son tan gordas como la otra pero son también muy bonitas y digo bueno pues ya con esto completo la colección y esto le llaman ellos su cine o un min eso creo que la colección única papel craft papel crafting pero no no sé cómo de sticker set card stock sticker set pues esto y rocío por esta compra de los de gráfico 45 que no tiene nada que ver con lo del te mira me ha regalado esto que ahora para para mí el álbum de mi nieto me va a venir muy bien y me ha regalado mira este sello que es una niña con un osito y así en modo cariñosillo y una y unos sentimientos veis pues nada que esto es todo ya está si es que tampoco tampoco de la cama esto es todo lo que he comprado en el bazar y en más extra que espero que lo hayáis visto bien que os hayan gustado si tenéis ocasión compra el té porque además de que sea no bueno y tal porque están muy muy buenos yo desde luego os lo recomiendo al 100% el de buen el de dulce sueño no lo he probado pero luego lo abriré y lo probaré chicas nada que si os gusta el contenido del canal y queréis suscribiros pues por aquí y os saldrá suscribirse y por aquí una campanita a la que tenéis cuando le pincháis pues tenéis que darle a las vibraciones de la campanita para que youtube os avise cada vez que suba un vídeo y nos vemos pronto Cuidado chao y y y y y y Y un dedujo, tu sonrisa, vuelta en tus ritmos rosas Ya no hay problema en tu canal, es sensacional Ring of the Skaf ¿Quieres una lata real? No me lo tengo quiero, no me lo puedo enseñar Porque tú, 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 eres tu vieja Ring of the Skaf Ring of the Skaf Ring of the Skaf Ring of the Skaf